Ya veíamos que Kiko Rivera había vuelto a sonreír tras protagonizar un cariñoso y emotivo reencuentro con su hijo Francisquín. Mientras Jessica Bueno ultima su traslado a Inglaterra junto a su marido Jota Peleteiro, el DJ sigue fiel al régimen de visitas establecido por el juez. Una situación que se ha vuelto insostenible. Y es que la tensión entre Kiko y Jessica por el traslado del niño es palpable. Kiko ha guardado silencio sobre si este traslado cambiaría o no las visitas a su hijo. Y por supuesto la expareja tampoco ha querido aclarar si el DJ habría tomado medidas legales para evitar que la modelo se lleve a su hijo a Londres. Lo que sí sabemos es que tras varios días con Kiko, el pequeño Francisquín vuelve a estar con su madre. Sin duda un fin de semana agridulce para el DJ. Y es que no sabemos cómo podría haberle sentado la noticia de que su madre reaparecerá en televisión en el programa El Hormiguero. A todo esto se suma que Dulce vuelve a estar viviendo con Chabelita. Algo que podría haber vuelto a deteriorar la relación con su hermano Kiko. Con varios frentes abiertos, tendremos que esperar para ver cómo reacciona el DJ y si por fin rompe su silencio.